Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a esta sección donde os voy a presentar hoy un producto nuevo o una mejora de un producto que ya tenemos que dentro de poco vais a poder adquirir en nuestra tienda online. Un producto que hemos denominado Mástilo Mango de Guitarra Premium, del cual estamos súper orgullosos, nos ha costado mucho tiempo hacerlo, pero estamos muy orgullosos porque desde el principio, que es el cortado de la madera, ya secado, encolado y mecanizado de pieza final, está completamente supervisado por nosotros. Cosas a destacar sobre este mástil, lo primero, la selección de la madera, el casado de zoque y mango es perfecto, casi sin ningún salto de color, la calidad de la madera en el mástil, perfectamente quarter sound, llena de espejuelo, casi os podéis ver la cara en ellos. ¿Importante esto? Pues sí, porque ya partimos de una calidad de madera excelente para que estructuralmente el mástil pues también cumpla con su función. Más cosas del mástil premium. El zoque, la forma del zoque, muchísimo más bonito que antes, aún así personalizable por vosotros. El encolado de las cuatro piezas, antes hacíamos zoque de un solo bloque, aquí tenemos cuatro piezas contrapeadas en beta, lo cual le da, aparte de rigidez, fuerza estructural, pues un aspecto artesanal, detaller, a mi parecer precioso, como se lleva haciendo en el sistema de montaje tradicional español durante toda la historia. El acabado de la media luna del zoque, aquí unos se acabarán de una manera, otros de otra, el acabado que os damos aquí es lijado, perfecto, casi no tenéis que tocarlo, cada uno después también puede personalizarlo, pero aquí ya hay mucho trabajo hecho. Las transiciones, zoque, mástil, mástil, pala, perfectas, perfectas, no vais a encontrar ningún salto de herramienta, que en los mecanizados suele pasar. ¿Qué significa esta herramienta para vosotros? Pues tiempo, tiempo y no tanta perfección como podéis tener aquí cuando se os da esto hecho ya por la máquina. 19, abajo, 17, arriba en cejuela, suficiente para vosotros personalizar el grosor de vuestro mástil. El que lo quiera dejar así, verá que el acabado es fantástico, pero así podéis personalizarlo. Le damos la vuelta, que nos encontramos aquí, el asiento de la cejuela, perfectamente a 90 grados. No vais a tener casi que tocar aquí, vais a poner la cejuela y os va a quedar el asiento perfecto, muy importante a la hora también después de poner las cuerdas. 4 grados de inclinación en el encastre de los aros con 2,3, 2,4 en la ranura. 2,3, 2,4 es suficiente, los que pongáis menos podéis acuñar con una chapita, que es como se hace y genial, y los que pongáis un poco más, pues abrís y ya está. Más cositas que os puedo contar, las tengo aquí apuntadas, que hemos mejorado. Hemos dado más madera a las ranuras exteriores de la pala, ¿por qué? Porque es una zona bastante debilitada por los agujeros de encastre, de los husillos de los clavijeros, y mucha gente, depende de qué clavijero, el tornillo, al haber poca madera, se le pasaba. Estéticamente, mucho más bonito, queda mucho más bonito y estructuralmente más fuerte, o sea que perfecto. Las medidas, cejuela, traste 12, 68, 58, ¿vale? Hemos dado un poquitín más, ¿para qué? El que quiera más, lo tiene, el que quiera menos, lo quita, ¿vale? El otro mástil tenía un poco menos de juego, ahí. Vale para mucha gente, pero había otros que con más anchura de cuerda, en el flamenco se lleva mucho, necesitaban un poquitín más. Aquí lo tenéis, ¿vale? A grandes rasgos es todo lo que os puedo decir sobre el mástil premium, que no es poco. Es lo más parecido a un mástil artesano. El salto es muy grande, hemos dado un salto muy grande con respecto a lo que teníamos. Vamos a hacer dos modelos, uno o tres modelos. Actualmente vais a poder encontrar el con tira de ébano, sin tira de ébano, 6,50, tiro 6,60, y dentro de poco incorporaremos un mástil con dos tiras de carbono para los que lo preferís así. En principio nada más. Espero que os gusten, espero que os ayuden a hacer el trabajo en el taller más fácil. Se aceptan opiniones y propuestas. No podemos complacer a todo el mundo. Ojalá pudiéramos tener uno con 67, otro con 68 y otro con 70, pero no se puede y a veces tenemos que estandarizar y adecuarnos al gusto de los máximos posibles. Y nada más. Muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí, ¿vale? Hasta luego.